Esto es Sibarita México. Hola amigos de Sibarita, estamos aquí en el Mercedes Benz Fashion Week, Otoño-Invierno 2014 y les presentaré a Macario Jiménez ahora. Hola Sibarita México, soy Macario Jiménez. Esta colección se llama Opulencia, es un poco diferente a todo lo que he hecho antes, pero como que la gran barrera era poder hacer una colección que fuera totalmente diferente, pero siendo Macario Jiménez, en esta ocasión lo que hice es que me maneje muchos yacares y entonces todos los yacares tienen dibujos y todos, son como muchísimos colores, todos en una gama como muy soft, pero al final de cuentas es algo que nunca había manejado antes. Estoy haciendo estas cosas que le puse encima, que son como entre flores y textura, que lo que quería es que como brincaran ellas, hay muchos vestidos que tienen cauda, hay como mucho glamour, como mucha opulencia, como este rollo de descubrir la opulencia nuevamente. Ok, ¿esta colección cubrió todas tus expectativas que tú querías para esta colección, otoño-invierno? Yo creo que ninguna colección la ha jamás puesto todas mis expectativas, yo creo que cada una siempre piensas que le faltó algo, que tienes algo más que poner y siempre pasa siempre con todas las colecciones, espero que nunca pueda llegar a tener una colección que sea totalmente redonda, porque entonces ya no voy a ser la que sigue. No te pierdas nuestros siguientes videos. Síguenos en nuestras redes sociales.